Vamos a iniciar con este video, el cual es una continuidad de las aleaciones metálicas o de las aleaciones que se utilizan en ortodoncia. Y vamos a retomar la frase con la que terminamos el video anterior, la cual dice La forma es fondo. ¿A qué me refiero con la forma es fondo? Bueno, quiere decir que la forma de los alambres, hablando estructuralmente, o sea, de si están constituidos por una hebra o están constituidos por múltiples hebras o están constituidos o fueron fabricados en una sola intención como una barra sólida o si son cuadrados, si son redondos, qué tipo de superficie tienen. Pues bueno, van a estar íntimamente relacionados con las características intrínsecas de las aleaciones. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nosotros vamos a depender de las características intrínsecas y sobre todo de la forma que pueda tener nuestro alambre. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo para que podamos comprender esto de forma más fácil. Nosotros en una primera etapa de tratamiento ortodónsico lo que requerimos es un alambre que tenga unas características intrínsecas que le den una resiliencia y una elasticidad suprema. De tal forma que el alambre tenga lo menos posible de índice de rigidez, bien, o de dureza también, para que el alambre de forma muy resiliente y elástica o flexible puede introducirse en cada uno de los slots de los brackets, que nos va a dar como resultado la primera fase de la ortodoncia, que es la alineación y la nivelación. Si nosotros tenemos un alambre que es muy duro, muy rígido, nosotros vamos a tener una dificultad o una imposibilidad de que este alambre pueda ser introducido en los slots de nuestros brackets. Y si es introducido, la fuerza que va a estar ejerciendo sobre estos brackets va a hacer que fracase el proceso de bondeado de los brackets a nuestros órganos dentarios. Y esto, pues bueno, ¿en qué se traduce? En fracaso. Entonces, la forma es fondo, quiere decir que la forma va a depender mucho del fondo o va a estar íntimamente relacionada del fondo, de las características moleculares intrínsecas de nuestras aleaciones. Bien, ahora vamos a iniciar ya de lleno con las características intrínsecas, pero ya no revisando los conceptos. Realmente los conceptos esos ya los vimos en los primeros videos de esta serie de aleaciones metálicas. Bien, pero vamos a tratar de aterrizar. La verdad es que un pensamiento crítico de tal forma que, pues bueno, no seamos repetidores de recetas de cocina. ¿Verdad? Entonces, sino más bien ortodoncistas con un pensamiento crítico y con una conciencia de saber qué es lo que ocupa mi paciente y cómo lo puedo conseguir o cómo lo puedo lograr en mi tabla de objetivos. ¿Verdad? Entonces, ¿qué sigue? Bueno, aquí está un claro ejemplo igual en cuanto a la forma es fondo. O sea, nosotros tenemos aquí a dos vehículos que son de la marca Mustang. ¿Y qué tenemos? Tenemos un Mustang GT y tenemos un Mustang Shelby. Pese a que los dos vehículos se ven con muchas características y muchas similitudes que los hacen parecer muy similares en cuanto a sus características extrínsecas, la verdad es que hay una diferencia abismal en lo que es el alma del vehículo. O sea, a lo que me refiero, hay una gran diferencia en cuanto a las características intrínsecas, hablando específicamente en este caso del motor del vehículo, del motor de estos dos vehículos. O sea, no hay un punto de comparación en cuanto a el torque y en cuanto a las características mecánicas del motor y en cuanto, sobre todo, también en cuanto a los costos, hablando económicamente. Lo mismo pasa cuando nosotros tenemos un arco que es de acero, bien, un arco preformado de acero y tenemos un arco también preformado de ga metal. Probablemente, para la vista inexperta, podrían verse con las características anatómicas de forma muy similares. Sin embargo, las características intrínsecas son totalmente abismales. O sea, no tienen nada que ver una con la otra. Y en cuanto a costos, también los costos son abismales en cuanto a la diferencia entre un arco preformado de gum metal o ga metal y un arco de acero inoxidable. Pese a que probablemente se puedan ver muy similares, no lo son. Entonces, la forma es fondo. Sí, claro, o sea, podemos tener la misma forma, pero el fondo, o sea, las características intrínsecas de cada una de las aleaciones los van a ser totalmente diferentes y totalmente abismales en cuanto a los objetivos que pueden lograr con cada una de estas aleaciones que acabo de poner el ejemplo, bien. Ahora, ¿qué problema tenemos? Bueno, tenemos el problema, así como tenemos un montón de marcas comerciales de vehículos y tenemos un montón de gamas de vehículos que podemos elegir hoy en el mercado, así también tenemos un montón de canales que podemos hoy ver en la televisión. Bueno, lo mismo está pasando con la odontología. Tenemos un montón de marcas comerciales que nos prometen resolvernos la vida solamente con colocar sus arcos y colocar sus brackets. La verdad es que yo aquí voy a decir una cosa que probablemente a muchos incomode, pero finalmente, pues bueno, no hay conflicto de interés, ¿verdad? ¿Cuál es mi comentario honesto, sincero y desinteresado? Bueno, que todas las marcas comerciales tienen un objetivo y su objetivo es crecimiento sostenido hablando económicamente y comercialmente hablando. Entonces, ellos van a tener estrategias de marketing que seguramente al ortodoncista novel o al ortodoncista novato, pues bueno, lo van a atrapar. Pero la verdad es que conforme va pasando el tiempo, los ortodoncistas nos vamos volviendo un poco más juiciosos a veces de lo que realmente nos quieren vender las marcas comerciales. Y la verdad es que aquí yo he tenido algunos favoritismos, o bueno, no favoritismos, pero yo sí he dicho abiertamente que, bueno, en el consultorio utilizo principalmente brackets de la marca Rocky Mountain Orthodontic. Pero así como utilizo brackets de la marca Rocky Mountain Orthodontic, también utilizo pinzas de Dentaurum, alambres de Dentaurum, bandas de Gag, utilizo algunas pinzas de Akin Pech, utilizo algunos tubos bondeables de Borgata, o sea, utilizo algunos tornillos de disyunción de Leonel, o sea, de Leone, perdón. Entonces, la verdad es que ¿a qué voy? O sea, lo que voy es, yo como ortodoncista no me debo de casar con una marca comercial, por muy buena que sea, o sea, debo de voltear a ver otros horizontes de tal forma que pueda yo obtener lo mejor de cada una de las marcas comerciales. Y, pues bueno, la verdad es que aquí el único que se beneficia, no tan solo es el odontólogo, también se beneficia el paciente, y a los pacientes hay que brindarles lo mejor, o sea, ortodoncia de calidad. Bien, ahora tenemos un montón de marcas comerciales, y aunado a las marcas comerciales, tenemos un montón de sistemas y filosofías y técnicas de ortodoncia. Entonces, tenemos a un ortodoncista que está confundido porque ya no tan solo tiene las marcas comerciales, sino también tiene a los speakers y a las marcas que en algunas ocasiones llegan a patrocinar cualquiera de estos sistemas o de estas técnicas, vendiéndolas como lo último y lo mejor para resolver los casos en ortodoncia. Bueno, ¿yo qué te podría decir o qué podría yo decir como ortodoncista? Que la verdad es que nosotros debemos de ser muy juiciosos al momento de poder emplear alguna de estas técnicas y tenemos que tener un conocimiento lo suficientemente sólido para poder cuestionar si estas técnicas funcionan o hacen lo que dicen hacer. Esa es la realidad. Bien, ahora, ¿quién es el responsable? ¿Quién es el responsable de elegir la filosofía? ¿Quién es el responsable de elegir la técnica? ¿Quién es el responsable de elegir la marca comercial? ¿Quién es el responsable de elegir los materiales? Pues bueno, soy yo. O sea, es el ortodoncista. Soy el único responsable. No puedo compartir una corresponsabilidad médico-legal con las empresas que me venden el material. O sea, el único responsable soy yo. Y como el único responsable soy yo, entonces me baso en este artículo que dice que en la tierra de la no evidencia el vendedor es rey. Y como a mí no me gusta que me metan gol ninguna de las marcas comerciales, bueno, me pongo a investigar si realmente lo que me están vendiendo hace lo que dicen que hacen. Bien, no sea que me vendan gato por liebre. Entonces aquí la verdad es que a veces uno es un poco juicioso en este aspecto, pero como el responsable soy yo y como al que pueden demandar legalmente, médico legalmente es a mí, pues entonces me hago responsable yo. Y entonces me empiezo a volver una persona más juiciosa, más con pensamiento crítico y sobre todo con una conciencia de la responsabilidad que esto implica en mi ejercicio profesional. Bien, ahora yo que tengo que saber que bueno, cuento con la terapéutica basada en evidencia y esto me da una certeza y no me da especulaciones. A ver cómo de decir hoy voy a utilizar este arco que me acaba de vender el sistema Diamond y que me dice que con este arco yo voy a lograr la mitad de mi tratamiento porque los brackets que me vendió son autoligado y son lo mejor que hay en el mercado y aparte valen carísimos. Bueno, podrán valer las perlas de la vida, pero si no cumplen lo que prometen o lo que dicen hacer, o sea, no los uso. Así de simple. ¿Por qué? Porque ahora entiendo que gracias a la globalización de la información digitalizada en el Internet puedo yo buscar varios artículos, buscar varios estudios de tipo ECA o varios meta-análisis y puedo yo someter a terapéutica basada en evidencia la resolución de casos clínicos con las diferentes técnicas y los diferentes materiales de las casas comerciales. Y si los estudios son serios y entonces los resultados y las conclusiones me dicen que no sirven, entonces sería yo un bobo o sería yo un simple en utilizarlos. Y todavía lo peor de todo seguir o hasta recomendarlos. Entonces la terapéutica basada en evidencia llegó para quedarse y es lo único que nos da la certeza de saber qué es lo que estamos haciendo en el consultorio. Bien, ahora, ¿qué es lo que sucede? Bueno, sucede que en muchas ocasiones algunas marcas comerciales a través de los speakers y a través de algunas situaciones de mucho marketing nos dicen la ortodoncia puede ser tan fácil como una receta de cocina. No hay nada más falso que esto. ¿Por qué es falso? Porque en la ortodoncia no te sirve tener un mapa detallado. Lo que te sirve es saber utilizar una brújula porque si tú sigues las instrucciones al pie de la letra y esto no estoy violando la situación del proceso metodológico sino me refiero específicamente que en ocasiones en ortodoncia la respuesta biológica individualizada y los contratiempos que podamos tener porque un bracket se despegó, porque el paciente no acudió a la consulta, porque el paciente tuvo abandono de tratamiento, porque el paciente tuvo mala higiene, porque no salieron las cosas como venían planeadas. Bueno, ¿de qué me sirve seguir una receta de cocina si esto va a ser un fracaso? Me sirve más conocer los principios, conocer los conceptos y conocer mucho, pero mucho, mucho, mucho de diagnóstico y planes de tratamiento. Entonces, esto me va a llevar a no encerrarme en una ortodoncia barata, en una ortodoncia comercial de las recetas de cocina, en donde te dice el speaker que seguramente debe de ser bien pagado o mal pagado, no lo sé, pero que te diga, oye, sigue esa receta y tus pacientes todos se van a resolver en seis meses, en doce meses. Mentira, falso, siempre pónganlo a discusión, apliquen terapéutica basada en evidencia. Bien, ¿qué pasa? Bueno, seguimos, la forma es fondo y en ortodoncia el tema de poder ejercer una ortodoncia buena de calidad es saber. ¿Qué tenemos que saber? Pues saber de todo lo que involucra nuestros tratamientos, saber de las estructuras moleculares que tienen nuestras aleaciones, saber que cada una de estas formas, de cada una de estas estructuras anatómicas que pueden conformar una aleación o un alambre pueden tener diferentes usos hablando biomecánicamente. Eso es saber y no tan solo saber esto. Esto es un tema muy aislado, aleaciones. O sea, el tema de la ortodoncia es la especialidad más antigua de la odontología y es la especialidad que más analiza al paciente. Entonces, tenemos un trabajo arduo. Bien, ahora, por fin, aparecen las principales aleaciones. O sea, el tema que estamos revisando se llama aleaciones en ortodoncia y hasta este video y hasta esta diapositiva estamos conociendo por fin el nombre de algunas aleaciones. Bueno, quiero decirles que estas aleaciones que estoy colocando aquí son las aleaciones más comunes y más comerciales que hoy en día se utilizan a nivel mundial y que pueden ser comercializadas por diferentes casas comerciales. Sin embargo, cada una de ellas tienen características intrínsecas que les brindan ciertas propiedades para poder resolver una biomecánica o poder llevar un movimiento específico en los tratamientos de ortodoncia. Algunas de estas aleaciones la verdad es que las podemos encontrar en diferentes casas comerciales y las casas comerciales a modo de marketing pues bueno, tratan de utilizar en algunas ocasiones el nombre de los compuestos o de las aleaciones que componen dicha 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 de aleación metálica los utilizan para poder idear un nombre con el cual se puedan identificar. Voy a dar ahora algún ejemplo donde sí se puede relacionar el nombre de las aleaciones que comprenden dicho alambre y alguna donde la verdad es que no tiene nada que ver el tipo de aleación con el nombre que la marca comercial le ha puesto le ha colocado. Voy a dar el primer ejemplo o sea, por ejemplo, el níquel titanium termoplástico termoactivado en la marca de Rocky Mountain Ortodontic esta aleación se conoce como termaloy y se conoce así porque obviamente tiene una afección con los cambios térmicos termaloy pero bueno tenemos también otro níquel titanium que es súper elástico que no es termoplástico que no es termoactivado y este lleva por nombre ortonol bien tenemos por ejemplo otro ejemplo con el cromocobalto en la marca de Rocky Mountain Ortodontic el cromocobalto lo conocemos con el nombre de el jiloy y el el jiloy puede venir en diferentes templos bien puede ser el jiloy azul el jiloy amarillo el jiloy verde el jiloy rojo bien pero se conoce con el nombre de el jiloy y esta es en la marca Rocky Mountain en la marca Dentaurum la aleación cromocobalto se conoce con el nombre de remaloy bien entonces más o menos tienen como por ahí una similitud en el nombre pero bueno vamos a ver ahora donde no hay ninguna similitud en cuanto a lo que se está teniendo de aleación y con el nombre comercial el acero el acero inoxidable para mí el mejor acero para poder hacer aparatos auxiliares que sirvan como anclaje es el acero que comercializa Dentaurum y como se llama la aleación de acero Dentaurum se llama acero rimanio y hay de dos templos un temple que es más rígido más duro y uno que es más suave entonces la verdad es que aquí yo coloco solamente las aleaciones o el nombre más común de las aleaciones pero aquí sería importantísimo pues bueno que nosotros nos diéramos a la tarea bien de evaluar de conocer a través de nuestros proveedores en qué presentación vienen cada una de estas aleaciones si vienen en arco si vienen en barra si vienen en rollo si vienen en qué tipo de calibres si son alambres delgados frágiles pesados súper pesados etcétera qué aplicación clínica es la que sugiere la marca comercial y obviamente nosotros leer sobre las marcas comerciales pero también sobre también debemos de leer sobre la ficha técnica de varias marcas comerciales para ver si es que coinciden y desde luego o sea sustentarlo en bibliografía que no tenga conflicto de interés me refiero a libros y me refiero a artículos que no estén financiados o que no estén de cierta forma intervenidos por la iniciativa privada o por alguna marca comercial entonces la verdad es que estas son las aleaciones más comunes podemos nosotros o nuestra obligación es saber en qué presentación no las vende nuestra marca comercial y qué uso podemos darle a través de su forma y su fondo es lo principal bien ahora qué consejo les puedo dar yo desinteresadamente así totalmente sincero y honesto pues bueno aquí esta pequeña lechucita que es la mascota de la institución donde yo egresé qué nos podría decir qué consejo nos puede decir bueno la primero que nosotros vamos a tener siempre speakers y vamos a tener siempre marcas comerciales que nos estén ofreciendo diferentes técnicas y diferentes filosofías de tratamiento y que las marcas comerciales pues bueno la verdad es que les importamos un pepino lo que les importa realmente es su crecimiento sostenido y las ventas y eso pues bueno en algunas ocasiones es se da a través de la ignorancia de muchos ortodoncistas entonces qué es lo que debemos de poner siempre en duda con pensamiento crítico número uno verificar que las técnicas hagan lo que dicen que hacen o sea si esta técnica de sistema de autoligado te dice que te puede hacer o resolver un caso clínico en seis meses con un apiñamiento de leve a moderado pues bueno o sea compruébalo vamos a ver si realmente es así vamos a ver si realmente la baja fricción de estos brackets de autoligado están funcionando si la filosofía de bioprogresiva te dice que utilizar alambres de cromo cobalto o el giloy azul en calibre 16x16 mediante técnica de bioprogresiva te pueden resolver cualquier mala oclusión bueno hay que comprobarlo o sea hay que ponerlo en duda la verdad es que en ocasiones solamente nos convertimos en técnicos y hacemos la técnica sin cuestionar realmente si lo que estamos haciendo tiene un fundamento científico entonces lo primero es verificar que las técnicas hagan lo que dicen que hacen así de simple lo segundo certificar que los materiales cuenten con mecanismos de control de calidad esto nos va a dar la certidumbre o la certeza de que los materiales que estamos utilizando en nuestros pacientes son sometidos a un proceso o a un control de calidad lo cual nos va a permitir confiar en ellos porque vamos a saber que entonces hay un estudio detrás de cada uno de sus productos entonces comprar materiales caros de marcas reconocidas no es una pérdida al contrario es una ganancia en muchas ocasiones porque nos da calidad nos da tranquilidad nos da certeza de lo que estamos haciendo en nuestro consultorio bien nuestros pacientes confían en nosotros no debemos de defraudar a nuestros pacientes bien la otra cuestión que ya tiene que ver más con la formación académica ya no tanto con el pensamiento crítico de poder evaluar estas dos situaciones sino con la formación académica o sea que debemos de saber conocer de las fases del tratamiento de ortodoncia porque así yo sé que cuando necesito mucha flexibilidad sé que arco y sé que aliación debo de utilizar si yo necesito hacer una distalización sé que forma de arco y sé que tipo de aliación puedo utilizar para poder llevar a lo mejor una distalización ya sea por técnica de arcos seccionales o de secciones de clase 2 como lo puede ser bioprogresiva o por la utilización de algún aparato se me viene ahora un arco bimétrico de Wilson o sea conocer de fases de tratamiento y al conocer de fases de tratamiento pues bueno también nos da la certeza de conocer biomecánica ortodoncista que no conoce de biomecánica que se dedique a otra cosa así de simple bien conocer de diagnóstico o sea esto es enorme porque nosotros debemos de conocer de muchas cosas o sea respuesta a la inflamación respuesta inmunitaria respuesta biológica individualizada patrones de crecimiento facial patrones esqueléticos metabolismo de hueso de reabsorción y aposición de hueso función de ATM inserciones musculares o sea metodología o sea debemos de conocer de un montón de información que es meramente académica esto nos va a dar la certeza de poder hacer diagnósticos presuntivos y diagnósticos certeros sabiendo qué problema tiene mi paciente o sea sabiendo qué diagnóstico tiene yo puedo saber qué hacer y poder y puedo hacer y puedo aplicar planes de tratamiento si yo puedo hacer y puedo aplicar planes de tratamiento es porque conozco de biomecánica y porque conozco de fases de tratamiento van de la mano por último saber de aplicación de saber de aplicaciones de los materiales ortodóncicos o sea en muchas ocasiones queremos aplicar ciertas marcas ciertas técnicas ciertos materiales en nuestros pacientes cuando la verdad es que estos acaban siendo un desastre entonces es importante nosotros tener en cuenta siempre esta situación para poder ejercer nuestra ortodoncia de una forma más consciente más eficiente y sobre todo de mucha calidad bueno espero que les haya gustado la verdad es que tenemos bastante tarea cuál es la tarea pues bueno investigar acerca de las aliaciones que les acabo de mostrar investigar con sus casas comerciales en qué presentación se las venden y qué forma y qué fondo pueden tener dentro de su tratamiento la verdad es que yo creo que vamos a hacer un último vídeo solamente como para poder dar las características principales que nos pueden ofrecer estas aliaciones hablando clínicamente y en qué marcas comercial en qué en qué presentación comercial nos las pueden estar vendiendo las diferentes empresas espero que haya sido de su agrado y estamos en contacto saludos chiquitos chiquitos chiquitos